El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Salmo 90. Señor, en ti confío. Señor, en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Señor, en ti confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta, te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. Señor, en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé, en tus angustias estaré contigo. Señor, en ti confío.